vamos a ver como va con la barra no necesito ponerle tanto yo ahorita cambié de tono para ver que onda pero esta es la barra de Unix y para que veas como va quedando la tonalidad me voy a agachar tantito porque obviamente ya me había hecho alguna prueba ¿verdad? siempre va a salir ya me había puesto una prebase hidratante para que vean la cobertura de piel ¡tadá! maquillaje en barra para ti y para mí ¿la quieres? ¡márcame!